Muchas gracias, gracias familias, vecinos de San Miguel, por venir a darle un apoyo, un reconocimiento a este gran deportista de todos los tiempos, extraordinaria persona, el chino Tapia, un hombre de valores que tiene la firme voluntad de retribuirle a San Miguel, lo que marcó su vida para siempre. Hoy quiere comprometerse con San Miguel, con su presente y su futuro para influir positivamente en cada uno de los barrios, llegar al corazón de cada familia y a cada una de las ciudades. Trabajo porque soy un apasionado por lo que hago, me gusta lo que hago y para hacer lo que hago tengo que soñar. Y hoy estoy para acá, para acompañarlos a ustedes, a los vecinos de San Miguel, a los vecinos que realmente están confiando en que podemos transformar como lo transformó nuestro gobernador de la provincia de Buenos Aires, gobernando dos veces esta provincia. Por eso, Daniel, te quiero decir que vamos a estar con vos, vamos a soñar por esa gran Argentina que vos querés. Este acto que es el punto de partida para que se vaya multiplicando las voluntades para fortalecer este gran equipo, salir a la cancha e ir a la conquista del año 2015 buscando lo mejor para Argentina, lo mejor para la provincia y lo mejor para San Miguel. Muchas gracias.